A la una, a las dos y a las tres, ya los días, ya llegamos, nos queremos saludar, las manitos nos daremos, buenos días, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están? Como amanecieron, me dirán, yo estoy muy feliz de estar aquí, este día, este día hermoso, amiguita, vamos a ir en vino, vamos a ir en vino, vamos a ir en vino. Vamos a ir en vino, cuando la tía me nombre a mí, yo le respondo, tía estoy aquí, vino la luna, tía estoy aquí, bien, vino el beso a mí, bien, vino la ángela, tía estoy aquí, bien. Y vino el Gabriel, yo estoy aquí, bien, yo estoy aquí, bien, yo estoy aquí, bien, yo estoy aquí, bien. ¿Vino el Maxi? Ya. Ya. No vieron el Maxi. Oye, lo estoy viendo, pero no lo escucho. No lo escuchamos, Maxi. ¿Dónde viene? Vino el Maxi ¿Dónde viene? ¿No quiere decir? Ya, bravo con el Maxi Y no vino nadie más No vino ¿Quién no vino? A ver si se dan cuenta Él no ha llegado ¿Quién no llegó? No, no sabe que vámonos Están todos durmiendo ¡Vámonos, adiós! ¡Adiós! Están todos durmiendo ¡No! Estoy aquí ¿Despertaron? ¡No! ¡Sí! Otra oportunidad Volvimos Volvimos, están todos durmiendo ¡No vino el Facundo! ¿Qué más nos vino? La Amanda La Amanda ¿Qué le pasará a la Amanda? La José No ha llegado La Isidora Parece que se cambió de casa Pues que fue tan alto Ya, bueno Empecemos ya, tía Vamos a ver Vamos a ver La Presa Vamos a ver La Presa En el día de hoy 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 ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¡Domingo! ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¡Nábado! ¡Nábado! ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¿Cuánto? ¡Miercoles! ¡Bien! ¿Qué fe es eso? Y el rey ¡Miercoles! Pero yo no es mal Como yo no es mal Minsko si es así Mañana volveré ¡Lunes! Lunes Mández, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo. ¿Qué quieren hacer? Ayer dijimos que habíamos cambiado de estación. ¿Se acuerdan en qué estación del año estamos ahora? ¡Verano! Invierno. ¿Qué es verano? ¿Cómo vamos a ponerse en la misma? ¡No, no estamos en invierno! ¡Muy bien, ma! ¡Estamos en invierno! Y hoy día nos tocó un día frío con unas gotitas de lluvia. Hay que hacer sopa y pillas. ¡Qué rico! Hay que decirle a ti a chef. Tienen que venir. Sopa y pillas pasadas. Hace mucho frío. Sí, hace frío. Oye, niños y niñas. Tienen que venir a buscar unas cosas que les dejó el tío chef. Si el venja no puede, no importa. Pero es tener una manga y un pedacito de papel. Ya, ahí después lo explicamos. Para mañana. ¿De acuerdo? Ya. ¡Manos a la obra, tía! ¡Vamos! 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 Hoy la necesitamos un trozo de cartón que necesitamos toda la bolsa que llegaban con distintos materiales. Necesitamos pegamento. Necesitamos tijeras. Necesitamos de todo. Porque hoy día vamos a hacer una maqueta de los dinosaurios. Ustedes ya han aprendido muchísimas cosas, ¿verdad? Hola, Amanda. Llegaste. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a dejar en silencio los micrófonos. Vamos a poner en silencio los micrófonos. Por favor, para que podamos escuchar. Llevaban en su materiales goma eva, papeles, llevaban unos dinosaurios como estos. Mami, ¿tienes mi cama? Esa misma, esa misma bolsita mamá de Vicente. Ya. Llevaban papil. Sí, Mati, esa. Llevaban piedras. ¿Cierto? Y también tienen algunos dinosaurios. Yo lo que voy a hacer primero es vamos a hacer una cueva, tía. ¿Cierto? Voy a hacer una cueva aquí con unas rocas, tía. Me podían ustedes ayudar aquí unas rocas, ¿cierto? Vamos a hacer entre las tres aquí nuestra maqueta. Las tres la tía Daisy va a cortar ahí. Yo voy a poner aquí un papón con niña. Aquí yo voy a poner una cueva. Lo voy a fijar. Yo no lo voy a hacer lo voy a pegar lo voy a pegar miren ahí estoy pegando yo mi cueva. Cada uno no tiene que ser igual a la mía cada uno tiene que inventar cómo hace su maqueta. Yo voy a poner pastito. Voy a cortar los asientos de goma, Eva. Miren acá. Vamos a poner las mañas y yo pago eso y me digo tía, por favor la maqueta por maña. Por favor pongan los micrófonos en silencio. Ya. Vamos a necesitar unas ramitas de árboles, tía. No, no estoy aburrida. La tía está haciendo un árbol. Yo hice ahí una cueva. Aquí hay. Aquí hay. También yo no sé hacer las cuevas. Voy a poner pastito. Usted va a hacer las cuevas. podemos hacer huevos. Ay, qué lindo bebé. Miren. A ver, voy a mirar cómo están trabajando y estoy cortando pastito y estoy poniendo ahí el pastito. estoy cortando. Yo eché pegamento. Yo eché pegamento en mi en mi maqueta. ¿Ven? Ya está bueno de piedras, tía. Yo eché pegamento aquí en mi maqueta en todos lados porque había mucho pastito en esa época. ¿Se acuerdan que yo les conté? Entonces estoy echando ahí harto pegamento para poner el pastito. No lo escucho. No se ve el trabajo perdón. A ver, ¿me muestran cómo van? Porque no los veo. A ver, muéstrenme en qué van. A ver, yo estoy, miren, miren yo, estoy, ya puse una cueva, puse la tía Yoselin hizo un árbol aquí. ¿Ven? ¡Ay, qué bonito el árbol! Estoy llena de pegamento, me da un pedacito en la boca. Voy a cortar para sacármela el pegamento. No, gracias. Voy a cortar más pastito, lo voy a poner acá. Ahí. Voy a poner unas rocas. Unas rocas. Sí, pero espérense, voy a poner otra roca más por acá. Un volcán. ¡Oh, tía Yoselin, qué buena idea, un volcán, un volcán, tía Daisy. ¿Qué más había en esa época, niños y niñas? A ver. ¿Qué más había? Igual que eso que le ponemos una cosa acá, tía arriba. Muchas rocas. Muchas rocas, muy bien, Vicente. ¿Qué más había en esa época? Volcán. Volcán. ¿Qué más? Ah, miren, nosotros les mandamos una bolsita con piedras. Voy a poner otro poquito de pegamento y voy a poner unas poquitas piedras. Voy a poner piedras yo ahí para que se peguen ahí con el pegamento. Eso, eso, vamos. Y hojas. Miren, aquí estamos trabajando con la tía Yoselin y la tía Daisy. Qué hermosa le está quedando. Tengo que poner los piedras también. Tenemos piedras. Tenemos dinosaurios también, pero después ponemos los dinosaurios. Primero tenemos que armar el lugar donde ellos vivían, el hábitat. ¿Cómo se llama? Hábitat. ¿Cómo se llama, pequeños y pequeñas? Hábitat. Muy bien. Ahora están todos obedientes con los micrófonos apagados. Ninguno habla. Ninguno habla. Ninguno me habla. Hábitat. Vicente. miren todas las rocas que yo le puse y las piedritas. Está muy pesado este. Se va a caer. No. Tiene que ser más raquitos. Ahí va un carajo. Sigue pegando las piedras. No, mamá. ¿Ven? No, está muy grande. Está muy pesado. Aquí tenemos un volcán. Hola, José. Pero tenemos que ponerle fuego postilla al volcán. Ahí está nuestro volcán. Sí, Fibre. Toma. A ver. Voy a mirar. Quiero mirar. Oigan. A ver. La idea es que lo hagan muy bien. La matita. Estamos haciendo una maqueta José. Estamos haciendo una maqueta de el hábitat de los dinosaurios. Y llevan unos dinosaurios así pequeñitos que los podemos poner por acá. Podemos poner No sé cómo le hemos pegado un papel. Sí. Se pegue. Es la mía. Después le ponemos esto, ya. Pero mira. Ya. Sigue pegando pierna. Ya. Y búsqueme. Busque, busque, busque. Miren. Y los dinosaurios. Había dinosaurios. No, si no se va a pegar. Ya tienen un montón de dinosaurios que yo les mandé. Ya. ¿Qué? ¿Qué? No, maqueta. No, es que acá hay otra. No, no. Es que son muy grandes las cajas. Oye. Dígale. Tía, ya tenía una vea. Sí, mago. Vamos con él así. Así no se cabe. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué no me abre la plasticina si hay? Miren. Qué lindo. Qué lindo están quedando niños. Muy bien. La Matilda hizo una cueva también. Tengo plantas. Sí. La luna le está poniendo plantitas de verdad. Tengo plantas. Qué buena idea. Qué buena idea ponerle plantitas de verdad como arbolitos. Sí. Qué buena. Qué buena idea. Mira. Muy bien. Muy bien también. Y la Ángela. No te veo, Ángela. Mira. 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 Sí, está poniendo pastito. ¿Y el Benjamín? ¿La idea es que lo hagan ustedes? Los niños. Ven, pa' ven. Es una cueva de Cinosauri. Es una cueva de Cinosauri. ¿Ves? Ahora me espera ahí. Muy bien. A ver. Pero no veo tu trabajo. Muestra. Me lo bajo un poquito la pantalla. ¡Ah! Mira qué buena idea de la luna. No, no. Es que el perro es muy pesado. Pero pónganlo con plasticina. A ver, va. La masa das. Ah, sí. ¿Qué te pasó? Mira esto. Con un pedacito de masa das. Y clava la plantita. Y clávala justamente. Amanda y el tuyo. A ver. Baja un poquito la pantalla para verlo. Aplasta eso. Aplástalo. Eso. Aplástalo. Ya. Eso. Se quedó perfecto. Eso. Listo. Muy bien. Se sale. No, no se sale. Deja la que se seque. Se seca. Tiene que secarse, Luna. Con paciencia. Con paciencia. Ya, mira. Ahora corta esto para que pongas pastitos. Corta. Picotea la botona. Así. Ah, primero, mira. Mira. Qué buena. Gente, ¿cómo vas tú? Bien. Ah, perfecto. Ahora tienes que decirlo. Con esto. Benjamín, muy bien también. Con ese pincel. ¿De pincel? Sí. Pero acá, en la caja. En la caja. Ah, más atrás. Más atrás. ¿A dónde? Ya. Una de las cuatro. Me sale un poquito más. Ahí. Es harto para que seque. Ahora picotea que le pegas encima. ¿Esto por acá? No, más chiquito, yo creo. No. Mira. Mira a mí. Mira, mira, mira. Mírame. Mírame. Mira, ponga eso. Pero para que lo tenga para otro aquí, ¿eh? Mira, ponga. Lo picotea. Mírame. No. Mira, pues después lo tiras. Mira, lo tiras encima. Y queda como... No, así no. Es que por uno, por uno, no está ahí mirando nunca. ¿Qué? Así. Sí, la forma. ¿Y qué? Así no fue esa forma. Mamá, así no fue esa forma. Ya, a mí no son. Porque a los chicos levantaron. Pero ya los chicos levantaron porque tenía... Tenía la manzana. Esa manzana que había aquí. Ah. ¿A quién? Esa, esa saqueta de aquí. Qué raro. Ya, bueno. No importa, hijo. Ah, quería encajar. Que dije, se alienta, jolita. Miren, yo aquí tengo un poquito de masa, ¿eh? Miren, la tía. Y tal como usted, la masa gas, que es con la que hicimos los fósiles y todo eso, ¿cómo les quedaron los collares a todo esto? No lo hemos terminado. ¿No lo han terminado? No, estábamos pegando que se secara. Voy a hacer una pelotita. Le voy a echar pegamento. Y la voy a poner aquí al medio. ¡Ay, no se seca! Miren, miren. Voy a hacer una pelotita. La pegué al medio. Y voy a poner uno de mis dinosaurios. ¡Yapu! Mira, tía. Recojado un poquito. Ahora ustedes pueden hacer un dinosaurio también. No tenemos huevos de dinosaurio tampoco. Voy a poner otro. Y voy a poner un dinosaurio acá. ¿Vamos a hacer un dinosaurio, bebé? ¿Lo ven o no? ¿Lo ves? ¿Lo ves a la tía? El niño de dinosaurio es la tía y yo. Silencio, porque si no, no escuchan los niños lo que hablo. Por favor. Silencio. Voy a poner otra pelotita de mazadas. Voy a poner otro dinosaurio ahí encajadito. Yo les mandé varios de esos dinosaurios de papelito. Voy a poner, mire, la tía Yoselin está haciendo un nido de dinosaurio. Voy a poner otro por acá. También podemos poner dinosaurios de los que tenemos. ¿Ven? Voy a poner ahí uno. Lo voy a poner ahí. Voy a poner un pterodón aquí arriba. Mirando desde la cueva. Tengo uno grande ahí comiendo largo. Voy a poner un cuello largo, como dice la tía Yoselin. Estos son blandos. Son blandos. Voy a poner uno aquí. No tengo un cuello largo. Tengo un rex. Sí, pues los rex eran carnívoros. Estamos mal. No tengo un cuello largo. A ver si quedó uno. Miren, me lo había robado la tía Yoselin. Ahí lo voy a poner comiéndose las hojitas. ¿Lo ven? ¿Qué más le vamos a poner, tía Yoselin? ¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos hacer dinosaurios de goma? Eva, ¿cómo estás? De plasticina. De plasticina. ¿Cómo está haciendo la tía Daisy? Súper bien. Aquí tengo otro dinosaurio más que también lo puedo poner. Lo voy a poner adentro de la cueva, tía, ese dinosaurio. Voy a poner. A ver, ¿se fijan todo lo que nosotras hemos hecho con las tías? Voy a poner una roca volcánica ahí. Voy a poner piedritas. A ver, quiero mirar yo. ¡Ay, qué bueno lo que hizo el Benjamín! ¡Excelente! Ahí está mi dinosaurio. Muy bien el Vicente. Muy bien la luna. Está perfecto. Miren la tía Daisy. Hice un dinosaurio aquí de plasticina. A ver, ahí lo vamos a poner. Esperen, ya se los vamos a mostrar. Este es el dinosaurio de la tía Daisy. ¿Ven? Ahí lo vamos a poner acá mejor. Como que va a cuidar sus huevitos. ¿Cierto, tías? Sí. Ahí, cuidando sus huevitos. ¿Ven que nosotros tenemos acá? ¿Alcanzan a ver un nido? Para que nadie se los saque. Podemos hacer arbustos. Podemos poner piedritas. A ver. Y los de ellos, ¿cómo están? Están muy buenas. Por favor, no se olviden de sacarle fotitos. Ángela, viste a Ángela. Está buenísima. ¡Oh, Ángela, te pasaste! ¡Buenísima! Mamás, papás, abuelitas, la idea es que ellos hagan, por favor, porque esto tiene como objetivo que ellos apliquen todos los conceptos que hemos aprendido. Pero, aparte del proceso motor, es importante que ellos vayan plasmando todo lo que ellos han ido aprendiendo. Todos los contenidos, que los dinosaurios se reproducen por cría, por huevo, por lo tanto, hay que hacer un nido, que habían rocas. Entonces, la idea es esa, de hacer esta forma volumétrica. ¿Puro triángulo? ¿O figuras geométricas? Mira. Las voy pegando así. Y son bastos. Pero los dinosaurios... Pueden hacer el casto, yo corté puros pedacitos pequeñitos, miren. Yo corté puros pedacitos pequeñitos, también lo podrían haber pintado. Muy bien, Gabriel. Muy bien, la José. Están quedando preciosas las maquetas, tía. Estoy emocionada. Bellísimas. Bello, bello, bello. Están quedando maravillosas. La de la mía, tía. Bien, la de la mía. ¿Qué pasaron? Por favor, por favor, por favor, saquenles fotos. Saquen una foto grande de la maqueta para poder ponerla de muestra, por favor. Lo ideal sería que el niño esté al lado y la maqueta al lado, por favor. Para que diga maqueta de Gabriel, maqueta de Matilda, maqueta de Ángela, maqueta de Vicente, maqueta de Josefa, maqueta de Amanda, maqueta de la Luna. Ya, por favor. Oye, tía, yo creo que hay que darle un aplauso al niño. Sí, sí, quedaron hermosas. Se pasaron. Están quedando... Preciosas. Están quedando geniales. Geniales. Ustedes son unos genios y unas genias. Tienes, mire. Sí, estupendo, Amanda. Te está quedando estupenda. Le eché brillo a las toquitas. Bueno, ¿qué haría? Hoy va a ser una era bastante brillosa la de los dinosaurios. Sí, le pueden echar brillo, todo lo que ustedes quieran. Todo lo que se les ocurra. Todo lo que se les ocurra. Todo lo que ustedes quieran, pueden hacerlo. Está permitido. A ver. Estamos maravilladas. Hermoso, hermoso. Trabajan tan bonito estos niños. Tío. ¿Sí? Ese es su mamá y ese es su mamá. Ay, qué bonito. Te falta un poco. Oigan, no se olviden de hacer... Los dinosaurios se reproducían por... Huevos. Huevos. A ver, niños y niñas, no escucho. ¿Qué me va a decir? Aquí tengo huevos. Y ese ruido. A huevos. Hay que hacer un ruido de dinosaurios, entonces. ¿Cierto? Sí, tía. Sí, ese huevo. Habían volcanes. Mira. Escucha la tía. Escucha la tía. Él está cuidando su huevito. Habían volcanes. ¿Se acuerdan que había volcanes? Sí. Habían volcanes. Eso le podíamos poner brillantina roja y como para que sea el fuego. Nuestro, ¿cierto, tía Dulce? A lo mejor ahí encima de la mesa hay, por favor. Había mucha vegetación, así que hay que poner bastantes arbolitos, bastantes... ¿Ves? Claro. Miren, la tía Daisy le va a poner aquí a nuestro volcán fuego. ¡Fuego! Ahí está nuestro volcán, tía Daisy. Una brillantina de fuego. ¡Ah, tía, que se ve bueno! Ya. Ahí nomás. Miren, ven. Ahí está saliendo... ¡Ay, se me cayó el perodón! Está saliendo fuego. De el volcán. ¿Lo ven? Eso me gusta que estén todos tan concentrados trabajando. Está quedando... Está quedando extraordinario. Y ya, yo creo que nos toca dar caras felices. Vamos a dar caritas felices. A ver, vamos a ver si encontramos otra. No alcanzo a ver. ¿Habrá dinosaurio allí? No. ¿Ese sí? Sí, ahí. ¡Qué terrible! ¿Ese? Ahí, ahí. ¡Ese! ¡Vamos! ¡Se ha ganado un dinosaurio! ¡Luna! ¡Se ha ganado! ¿Cuál de las dos está más ciega, Dios mío? ¡Se ha ganado un dinosaurio! ¡Benjamín! ¡Bien! ¡Se ha ganado! ¡Un dinosaurio feliz! ¡Un dinosaurio feliz! ¡Ángela! ¡Bravo! ¡Se ha ganado! ¡Una corona! ¡La tía Miriam! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver... ¡Se ha ganado! ¡Una cara feliz! ¡La tía Daisy! ¡Se ha ganado! ¡Un dedito para arriba! ¡La tía Josie! ¡Vamos a ver quién más ha ganado dinosaurios! ¡Se ha ganado un dinosaurio feliz! ¡Vicen que ¡Vicen que! ¡Vicen que! ¡Se ha ganado un dinosaurio feliz! se ha ganado un dinosaurio feliz patinta se ha ganado otro dinosaurio feliz Josefa muy bien que nos muestra oh miren el de la Jose ya tiene ya que extraordinario ya felicitación a la Jose se ha ganado un dinosaurio feliz y con brillantina Amanda se ha ganado un dinosaurio con mucho rugido de dinosaurio Gabriel ya ahora van a seguir trabajando porque yo tengo que ir al doctor pero se queda la tía Daisy la tía Jocelyn ya chao la tía nos vemos más rato que te vaya bien escuchen chao con eso terminen de trabajar la parada se va a dejar de grabar y después se va a bajar sola y cuando mueva lo podéis poner en este caminito mira para poder ir a los chicos todavía le faltan piedritas ahí por si hace los huevitos si quieres mírame mírame ay Fafató piedra aquí Fafató piedra aquí no Fafató aquí a ver a ver cómo va esas maquetas y ahora pégalo esto se pega lo pega y lo deja de decir no sé cómo que era esto y a esto pegan sí y a esto pegan está muy bien y los huevitos los pega ya dale pégalo eso ya picado uno muestro que le puse y de ahí hagan un descanso un baile el dinosaurio tiene que pegarlo acuérdate mira tenés que pegar uno sí toma y de ahí siguen con los este mira esa es su mamá quiero ver tu trabajo el libro de el dinosaurio también sí ahora ahora pega sí sí uy cómo están quedando pero qué lindo collar el también te felicito bravo te quedó maravilloso también qué bueno ya no más tanto se te va a acabar porque es una pequeña mira están listos ya terminaron algunos o les falta no faltó huevitos faltan huevitos vamos a ir terminando muy bien te felicito preciosa vamos a ir para comenzar la otra actividad nuestra maquita se tiene que secar también tenemos que dejarla tranquilita para que se seque así que vamos a ir terminando y vamos a ir limpiando también tiene huevos mira muestra porque viene mira tengo ya oh perfecto luna te quedó maravilloso muy bien te felicito así no faltó huevitos bueno de huevitos porque solamente nos ponían solamente en un nido en todos lados en ese puntito ahora vamos yo creo que está entretenida de crecer ¿sabes que están todos entretenidos con la maquita? los dinotauros tenían arena muy bien a ver la luna me puede contar que le puso a su maquita todos huevitos ya que más y a cinosarios ya que otro y piedritas hay una cueva aquí y a una mamá y un bebé y son familia y tenían bebés y a su cinosario también tenía bebés muy bien le damos un aplauso a la luna por su maquita entonces que nos cuente Mati tú terminaste nos puedes contar que le hiciste a tu maquita te hiciste una cueva y un bebé que huelan en el techo y unas frotitas y pielitas y pastas y bebé y con la luna perfecto perfecto Ángela y tú terminaste tu maquita o te falta te llaman mira la cámara te llaman Ángela se está hablando la tía después va a querer hablar ¿el Vicente terminó o le falta todavía? ¿a quién a Vicente? a Vicente terminó terminamos justo terminó el Vicente muy bien el Vicente nos puede contar qué fue lo que hizo su maquita Vicente ¿qué vas a decir a la tía? puse pierna perfecto super ¿qué pasó Vicente? también una pierna muy bien ¡muchas piedras! 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 el Maxi terminó todavía no termina el Maxi creo niños los que ya terminaron pueden ir limpiando su lugar de trabajo ahora que hagamos la otra actividad ya ¿terminó la José? Josefa ¿terminaste? ¿qué le hiciste a tu maquita? ¿qué le hiciste a tu maquita? sí Y una cuerda. Muy bien. ¡Está delicioso! Amanda, Cereceda, cuéntanos, ¿qué le hiciste a tu maqueta? Le voy a poner muchas cosas, pero aún no termino. Aún no terminas, muy bien, la puedes terminar después si tú quieres y ponerle todo lo que a ti se te ocurra, ¿ya? Muy bien, un aplauso a la Amanda también, porque ella hizo una maqueta un poco brillantilosa. Y es Gabrielín. Y Gabriel, vamos contigo, ¿qué le hiciste a tu maqueta? Cuéntanos. Y aquí hay huellas, pierdas, y una cueva, cayendo pierdas en la cueva. ¡Guau! Y aquí están pierdas y los huevos, los huevos. ¡Muy bien! Un aplauso, Benjamín, cuéntanos, ¿qué le hiciste a tu maqueta? ¿Qué le pusiste? Le puse un dinosaurio y este. Y la cita. Muy bien, te quedó preciosa. Un aplauso para el Benjamín también. Vamos de nuevo a preguntarle a la Ángela por si quiere hablar. Ángela, ¿tú quieres contarnos o no? Un tiempo. ¿No quieres? No, me va a contar. Igual le mandamos un aplauso porque le quedó bellísima a la Ángela. Y el Maxi también, que lo veo trabajando ahí, nos querrá contar con qué está trabajando y qué le puso su maqueta. ¿O no quiere hablar tampoco? No quiere hablar tampoco. O sea, el... Ya chicos, vamos a limpiar ahora nuestro lugar de trabajo para comenzar nuestra próxima actividad. Vamos a limpiar. Vamos a sacar. Vamos a limpiar nuestro puesto, ¿cierto? Porque tiene restos de pegamento y papeles. Tenemos que echar toda la basura. Y lavarnos las manitos también. Los que tienen pegamento en las manos también hay que lavarse las manos, ¿ya? Así que vayan a lavarse rapidito. Hacer pipí si quieren. Para comenzar la próxima actividad. Todos limpiando su... Todos limpiando su lugar de trabajo, ¿ya? Eso, muy bien. Recuerden que para la próxima actividad tenemos que tener estos. Miren para acá, no sé si lo anotan ahí. Estos dinosaurios. Estas dos hojitas. Estas dos hojitas y los fideos. Eso vamos. Con esto vamos a trabajar. Se me quedaron todos pegados. Se me habían quedado pegados. Se me había caído el zoom. ¿Me escuchan bien ahora? Ya. Sí, tía. Estaba diciendo que tenían que tener estas dos hojitas y los fideos. Eso. Y los deditos. Las ayudaron. Ya te lo saco. Ya te lo saco. Para esperar a los que todavía están guardando los materiales. ¿Ya, tía Bessy? Ya. Tú, tú. La tía Bessy va a cantar hoy día. ¿Qué canción cantamos? ¿Qué canción cantamos? ¿Quién quiere cantar? ¿Quién quiere cantar? Tío, ¿por qué quiere cantar? Ya, cantemos la del osito Ya, vamos a cantar una canción Primera de abajo Y de ahí vamos a hacer la actividad Ya, el osito panda Estaba enojado Con la cara sucia Muy enojado Aplaudamos todos Para que se alegre Zapateemos todos Para que se alegre Y dale un besito ¡Qué feliz está! ¡Con cara de felices! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo! El osito panda estaba enojado Con la cara sucia Muy enojado Aplaudamos todos Para que se alegre Zapateemos todos Para que se alegre Te denle un besito ¡Qué feliz está! ¡Muy bien! ¡También! ¡Estaba así de grande! ¡Lirulirulirula! ¡Lirulirulirula! ¡Come tanto que revienta! ¡Lirulirulirula! ¡Lirulirula! esta voz grande come tanto que revienta un pescado grande grande come tanto que revienta estamos listos y preparados dedito para arriba o dedito para abajo no o dedito para abajo no ya siéntate para que hagan ya va a comenzar que será ya va a comenzar que será a empezar nuestra actividad con las manitos con los deditos con las manitos bien bien sonidos bien entonces la tía por favor se fueron las tías todas ¿se fueron? no están Nosotros tenemos aquí... Pías, ¿dónde están? Ahí están. Pías, ¿dónde están? Realización de posgrado en el centro más grande de Columbran y Gran Guerra. Aquí tenemos dos ojitas, ¿verdad? Aquí está en la ciudad de San Cristóbal. Y dos ojitas. Hay dos ojitas. Hay dos ojitas. ¿Qué tienes que apagar los ojos? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono del nido? ¿Día? Ángela. Ángela, dígame. ¿Dónde está? ¿Va a volver un moño? ¿Aquí? ¿Puedo hacer a mamá? ¿Me escuchan ahora? Sí, pero que está encendido el otro micrófono, entonces ustedes no se escuchan nada. Sí, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Ya. Ahora sí, niños. De estas dos ojitas vamos a elegir una, la que ustedes quieran. ¿Ya? Pueden elegir esta o pueden elegir esta otra. A ver, ustedes van a elegir y me muestran. Aquí yo voy a elegir esta y la tía Daisy va a trabajar con esa. ¿Ya? Tienen que elegir una y después si quieren hacer la otra la pueden hacer más ratito. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar, voy a bajar un poquito esto. Vamos a trabajar entonces, yo voy a trabajar con esta hoja y vamos a seguir el esqueleto que tenemos en nuestra hoja y lo vamos a hacer con fideos. Le vamos a echar pegamento, le vamos a ir echando pegamento a nuestro esqueleto y le vamos a ir poniendo los fideos encimitas. Los que ustedes quieran, niños, de la forma como ustedes quieran. Sí, y vamos a ir pegando a nuestro esqueleto. Yo elegí estos fideos, miren, porque parecen unos huesos. Así que estos fideos se los voy a ir poniendo a mi dinosaurio. Muy bien, miren, acá tiene uno más grueso, un hueso más grueso, así que le voy a poner, miren, le voy a poner este fideo de mariposa, porque acá tiene un hueso más grueso mi dinosaurio. Entonces le voy a poner este, que es más gruececito. Ahí. Y después, como es más chiquitito, voy a ponerle otros fideos más chiquititos. A ver cómo van trabajando, los voy a mirar. No importa que les quede diferente al mío. A ver, vamos a mirar lo que están haciendo ustedes. Muy bien, una. Muy bien, una. Muy bien, Mati. Eso. La José también. Gabriel va muy bien. El Vicente, perfecto. La Ángela, muy bien también. Y el Benjamín no lo veo. Y el Maxi también. Perfecto. Están quedando hermosos, tía Jocelyn. Súper bien. Ya, vamos a seguir nosotras también acá. Ahora yo les voy a poner, miren, fideos más pequeños. A mi esqueleto de dinosaurio. Eso. Unos fideos más arriba. Y como tiene una boca gigante con unos dientes, yo les voy a poner estos fideos que son más grandecitos. Tengo garras de dinosaurio. Tengo garras de dinosaurio. ¿Qué tiene cara de dinosaurio? Garras. Garras. Garras de dinosaurio. A ver, tus garras. ¡Guau! Se le ocurren esas cosas. Pero está perfecto, perfecto. Eso es lo bueno de los niños que tienen harta imaginación. Miren, yo le puse una boca gigante. ¡Miren mi boca! Yo le puse esos dos fideos más ahí. En la boca. Tía, el Vicente le quiere preguntar algo. Pregúnteme. ¿Esto puede ser los dientes? Sí, pero si tú quieres ponérselo muy bien. Perfecto. Pueden ser los dientes. Con unos filudos. Unos dientes filudos. ¡Come carne! Y le voy a poner esos fideitos chiquititos en las patitas, porque parecen patitas. Hola, tía Bessy, muéstrale a los niños tu dinosaurio. Ahí está mi dinosaurio, miren. Miren. Dígame, Gabriel. Pero un aplauso para ti. Te quedó perfecto. Sí, ya terminó. Recuerden sacar fotitos. Yo todavía no termino, niños. Pueden hacer el otro, si les quedaron fideos. Si quieren hacer el otro, pueden hacerlo. Pueden hacer los dos si gustan. Como los veo tan, 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 pero tan emocionados haciéndolo ahí, pueden hacer los dos si quieren. Si les alcanzan los fideitos. O si no, les sacan fideitos a la mamá. Sí, la mamá también tiene. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Voy a ir a mirar al tiro cómo van estos niños tan inteligentes. Están quedando hermosos, tía Jocelyn. Perfectos. Y tenemos unos niños súper inteligentes. ¿Saben qué podemos hacer? Se me ocurrió algo. ¿Qué les parece si le ponemos ambientación a nuestro dibujo? Unas rocas, porque están enterrados, ¿cierto? Unas piedras. ¡Pelijo, tía Jocelyn! Que lo podemos decorar más. Como están estos dinosaurios enterrados en la tierra, le podemos poner piedritas, le podemos poner rocas. ¿Cierto? Yo le voy a poner unas piedritas aquí al mío. Como están en el suelo enterrados, son... ¿Qué son estos? No sé, yo no sé, tía Jocelyn. ¿Qué son? Mira, mira. A ver. Pero muy bien, Luna. ¿Qué te puede enseñar qué son estos dinosaurios? Es una mamá. No es un papá. Es una mamá. Son unos fósiles, ¿cierto? Son fósiles. Son fósiles, dígale. Son fósiles. 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 Fósiles, guau. ¿Vas a hacer el otro? ¿Querías hacer el otro? ¡Cierto! Sí. Sí, miren. Mira, un paso. Le puse piedras. Y este vamos a hacer un papá, ¿ya? Un papá. Píntalo. Un papá, un papá. No, po. Este vamos a hacer un papá. Pero solamente el esqueleto, no abajo. ¡Papá, no! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y ahora voy a mirar los de ustedes. ¿Qué te va a dar? ¿Qué necesitan las pinturas de pegamento para que podáis recibir? Ángela, ¿dónde está mi teléfono? Es mi mamá. No, digo a mí. Es un papá. Muy bien, niño. Muy bien, Vicente. Te felicito. Ya, muchas gracias a ti. Gabrielín, ¿qué quieres decirte? ¡Uy! ¡Se le puso piedras a piedras a piedras! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te quedó maravilloso! ¡Qué es lo que ustedes crean! ¡La Luna, ¿cómo va? ¡La Luna está haciendo el segundo también! ¿Vas a abrir? ¿Vas a hablar? Sí, vamos a hablar también. Ya, pero ahora habla tú. ¿Qué quieres hablar, Ángela? Te escucho. ¡Tío, tú lo terminé! ¡Tío, terminé! ¡Es serio! ¡A verlo! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Pero qué lindo te quedó! Recuerden sacar fotitos. ¡Por favor! ¡Tío, terminé! ¡Pero qué niños más trabajólicos y lindos! De verdad, chicos. Trabajan muy bien. Nos vamos a ir felices a nuestra casa, tía Jocelyn. ¡Sí! Y ahí está el de la tía Daisy. ¡Miren! ¡Qué hermoso! ¡Guau! La tía Daisy le puso muchos fideos de distintos tamaños y distintas formas. Una cara feliz para la tía Daisy. ¡Eh! 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 La Mati va a comenzar con el segundo, tía Daisy. ¡Mira! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Deberíamos aprender una canción de dinosaurio, ¿cierto? ¡Sí! ¿Quién se sabe alguna canción de dinosaurio que nos las enseñe? ¿Tú, tía Daisy? ¿Te sabe alguna? No, no me sé ninguna, tía. Yo sé ninguna. Los niños. A lo mejor los niños se saben alguna canción. Quiero mí. La, 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 la. Solo la de la. La, 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 la. Te quiero ti. Te quiero mí. La, 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 la. ¡Ah! ¡Esta la canta Barney o no! ¡Muy bien! ¡La, la, 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 la! Te quiero yo, te quiero a ti. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo, un beso te daré. Mi cariño es para ti. ¡Muy bien! Soy Betta y nos cantó la luna. ¿Quién más nos quiere cantar una canción? A ver, ¿quién se atreve a cantarnos una canción solito? Cualquier canción. Igual que la luna. A ver. Aquí cantaban harto ustedes. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreva? ¿Quién se atreva? ¿Quién se atreva? ¿Quién se atreva? ¿Quién nos va a cantar? Siempre les cantamos nosotras. Ahora les toca a ustedes cantarnos. Ahí te escucha. ¡Ya, José! Yo quiero cantar de Karina Marina de una canción. ¡Cántela! Yo la escucho. ¡Cántela! ¡La vamos a escuchar! ¡Karina! 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 te escuchamos a ti ahora hombre daña 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 muy bien un corazón le mandamos al Vicente muy bien Vicente y abrazos ya, ¿quién más se atreve a cantar? ya pues atrévanse a regalarnos una canción a las tías sí, nosotros los extrañamos mucho hombre daña hombre daña tí, tí tí ¿y el Gabriel? ¿no se atreve a cantarnos una canción a las tías? día que cante que cante que cante el clima mejor recuerda soy más mejor en este pero ¿el Gabriel nos quiere cantar? ¿y quién nos va a cantar? ¿y quién nos va a cantar? ¿tú? Benjamín ¿cantaste la canción de Mario? ya cánchenos lo escuchamos Benjamín te escuchamos ¿quieres cantar? ya cántale la canción de Mario se ganó un corazón también ¿y quién? Se ganó un corazón También el de Javi Y besitos Por su canción Gabriel ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¡Bien! Oye, ganaste, un abrazo, abrazo, muchos besos. ¿Quién más? ¿Quién más? La Mati, la Amanda, la Angela, ¿Quién más atreve? El Maxi, una canción del jardín, de las que se saben. No quieren cantar, tienen flojeritis. No quieren cantarnos. Tienen flojeritis, aguditis. Ay, tía Jocelyn, ¿cómo quedaron los dinosaurios? Mira, de la luna, que quedó hermoso. Muy bien, luna, te quedó fantástico. Voy a cantar una canción. ¿Vas a cantar una canción? Ya, a ver, te gustamos. ¿Quién es? Tú a mí. ¿Quién es? 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 Que si tú me enfadme. Que si tú me enfadme. Así. Así. Estás bien. ¿También la sabe vos? ¿Les gusta, pero no me acuerdo mucho? Sí. La, la, la. Vamos jugar a manitos aquí. Proces, mamá, jugar a conmintes. Y escorre. Si le gusta, todavía la ves. Ya, listo Ya niños, vayan mostrándome sus trabajos Pasa las manitos ahí ¿Quieres decir algo? Y esto, mira Pónele así como Espérate, las manitos Deja ponerte pegamento Pónele No, mamá Vayan terminando sus trabajos para que me los muestren ¿Y esa es su mamá? No, pues eso no es grande Nosotros hoy estamos esperando que se sequen Ese es su mamá Le quiero mostrar mi trabajo Pero eso son las manos A ver Vamos, le dan un aplauso Dile lo que le hiciste Dile lo que le hiciste Muy bien ¿Qué me terminó para que me muestren sus trabajos? Un macetero El árbol ¡Guau! Me hizo un macetero A mí con un cipeo Para una Ya Te dieron un aplauso Sí, un aplauso Muy bien Hermoso su trabajo ¿Qué más terminó para que me muestren sus trabajos? Benjamín ¿Terminaste? Toma Toma Tienes que No, eso no hay Limpia Tienes que meter ¿Eso es lo que le hizo? Toma ¿Eso es papá? También Guarda los videos Por aquí ¿Todos? Todos Terminé, tía Muy bien Perfecto Sáquenle fotito, por favor Muy bien, José Te felicito también Muy bien Te quedó muy bien tu trabajo A la Mati Mati, ¿tú terminaste el otro? Te falta terminar ese Muy bien Muy bien También Perfecto Y la Ángela terminó uno o terminó dos Está terminando el segundo, tía Perfecto Muy bien Es lo importante que termine su trabajito, niños Mándenos fotitos, por favor Quedaron hermosos Y la Amandis Amandis ¿Cómo vas, Amandis? Están concentrados trabajando Recuerden que todos los trabajos que ustedes hacen Los tienen que guardar ¿Ya? Y mandarnos fotitos Porque vamos a hacer una gran sorpresa con sus trabajos Así que los tienen que cuidar No romper Y siempre sacarle una fotito Con ustedes ¿Por qué no? Después vamos a hacer una gran sorpresa Y los vamos a invitar Pero no les puedo contar nada Tía Jocelyn, el secreto O si no la tía Miriam Después me va a tirar la oreja Porque yo le estoy contando la sorpresa Tía Jocelyn, el secreto Es que mi boca no se quiere callar Tía Jocelyn, el secreto Es que mi boca quiere callar Mi boca quiere contarle esto Mi boca quiere contarle esto Pero no más No, tía No, no Ya Jocelyn No puedes hablar Es el secreto No, no, no Ya, no voy a hablar Pero es que quiero hablar Porque te están emocionando Ya Jocelyn, no Ya No voy a callar Encierra, así La tía está ahogada Para hablar, ¿viste? No, tiene que estar en silencio No puede hablar Porque es una sorpresa Si ella habla Ya no va a ser sorpresa ¿Quieren una sorpresa ustedes? ¿O quieren que hable? ¿O les contamos? No, sorpresa ¿O quieren que sea sorpresa? Sí, contamos Ah, ¿como es esta? No, tiene que ser sorpresa Es más linda la sorpresa Me callé Me tragué todas mis palabras Ya lo les voy a contar Pero tienen que guardar Todos sus trabajos Y sacar fotos Muchas fotos Para enviarnos Sí, por favor Por favor Queremos muchas fotos Con sus trabajitos hermosos Y no importa Y la fotito Tienen que salir ustedes Tienen que salir ustedes Con sus trabajitos Ya, chicos Vamos a ir terminando Nuestros trabajos Acá quedaron los de nosotras Aquí quedaron A mí se me corrió un fideo ahí Aquí quedaron los de nosotras Ahí están Yo le puse piedrecitas Abajito Y la tía Daisy Terminó también Su dinosaurio Ahí está mi dinosaurio Los que no terminaron Pueden terminarlo después Con paciencia Lentitos Sin apurarse Lo importante Lo importante Es que terminen ¿Ya? Sí Después que terminemos Después que terminemos Dejamos todo limpio Ordenamos nuestras cosas Y guardamos ¿Ya? Nos vamos a ir despidiendo ahora Con la tía Daisy Nosotras nos vamos a quedar Aquí en el jardín Porque tengo que preparar La sorpresa Sí Vamos a preparar La sorpresa Para ustedes Para nuestros niños Hermosos Preciosos Y también con la tía Vamos a preparar Los materiales Para el próximo mes Y nuestro próximo proyecto Que también es una sorpresa Sí Y viene súper entretenido Sí Con muchas cosas Para Para la sorpresa Pero no les voy a contar Para estos niños Hermosos Preciosos Que extrañamos Muchos Los extrañamos Mucho 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 ¿Ya las? ¿Ya las? ¿Ya las interrumpo? Le quiero hacer una consulta De un trabajo de la luna Que no podía hacerlo Lo que pasa es que ella Dice Recorta bloques De la página número uno Estos que están acá Tengo que recortarlo Y tiene que hacer El seguimiento Al de acá Tiene que hacer En un patrón En una aguja aparte O encima 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 ¿Los tiene que pegar? Sí Ah ya Ya Eso era Disculpe Ya chicos Nos vamos despidiendo Que tengan un lindo día Pórtense bien Se comen toda la comida Hagan las tareas Ya Y Hermoso Hermoso Preciosa Hermoso Todos los trabajos Les quedaron Súper Me voy a ir Feliz Muy emocionada A mi casa Los extrañaba mucho ¿Saben niños? Nosotras nos sentimos Muy orgullosas De ustedes Porque ustedes Son Caperuzos Súper Caperuzos Tenemos niños Muy inteligentes Tía Jocelyn Sí Muy inteligentes Así que Nos vamos muy contentas ¿Cierto? Sí Así que les mandamos Muchos besitos Muchos abrazos Muy 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 apretados Los queremos Mucho 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 Muchos corazones Y muchos besos voladores Para ustedes Pórtense muy bien En su casa Cóbanse la comida Hagan caso a mamá Y a papá Sí Obede Nos vemos Mañana Muy importante Niños Tienen que venir A buscar Las mangas Y el papel Que dejó El tío chef Acá en el jardín Sí Porque es para mañana Es para la actividad De mañana Con el tío chef Nosotras ¿A qué hora Nos van a entregar Tía? Nosotras vamos a estar acá Tipín Cuatro de la tarde Ah ya Vicente le quiere decir algo Díganme Díganme Mañana voy a estar con mi papi Muy bien Te metes al taller En la clase Muy bien Estoy con mi papi Qué bueno Así que los que puedan venir a buscar A buscar los materiales que dejó el tío chef Vengan hoy día Vamos a estar más o menos hasta las cuatro Ya Aquí en el jardín Ya Nos dejamos entonces Nos vemos mañana Tía 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 Tranquila Tía Tía Ven Voy a mi papá también Y me voy a otra casa Ah ya Muy bien Y allá Viva Allá Qué rico Chao Chao Besitos Chao Chao Hizo el esqueleto del dinosaurio con fideo Ahora está más por el segundo esqueleto del dinosaurio con fideo La otra súper súper bien Sí Sí Me quedé raja yo con él Así que estamos los dos con la mesa Sí Sí Oye ¿Quién te iba a decir? Ah El tío chef Dejó materiales en el jardín Hasta las cuatro y media Lo pueden ir a buscar Para que lo vaya a buscar Mañana le toca Taller de cocina contigo No De día a once y media No más creo que el horario Creo que es parte de la clase Del horario de clase Y ahí el tío chef Dejó todos los materiales Que van a necesitar mañana Porque parece que van a ser Empolvados Algo así Mami Mira Mañana te toca cocinar Así que pulentito Sí Ya pues Ahí eso Acaban de Acaban de terminar la clase Y las tías dijeron que Que para no Mami Dísele Que todavía no Termino la clase Ah ya mira Habla con tu papi hijo Va a hablar contigo Papi Aló Estoy haciendo mis clases ¿Untes no tu clase? Sí Sí Pásola Mami 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 Tend Gracias. 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 Gracias.